¡Gracias! ¡Gracias! Que llevo todo en el pasado y toma mi mano, por favor Sé que nada en este mundo podrá arrancar ese dolor Pero escucho estas palabras que hoy me dictan el corazón ¿Qué hay, 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 amor? ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas de mí, moriré, iré, iré ¿Qué hay, 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 amor? ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas de mí, moriré, iré Ay, amor, y sin ti no sé qué voy a hacer, chiquitita Y con sentimiento mis traviesos musicales Sin ti mi vida se acaba Siento que no valgo nada Si tú te vas de mí, moriré, iré, iré ¿Qué hay, 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 amor? ¿Qué voy a hacer? Si tú te vas de mí, moriré, iré Si tú te vas de mí, moriré, iré Si tú te vas de mí, moriré, iré Gracias.